Bien, HiveTrack, la dirección es hivetrack.me. Tenéis que saber que es una startup española, esto es un proyecto español, es un proyecto de productividad, de herramienta de productividad que nace aquí en España y que está yendo muy bien. También lleva ya, si no recuerdo mal, es posible que tenga ya tres años, que haya cumplido tres años recientemente, probablemente. Yo la uso desde que empezó y la verdad es que a mí me sirve, me sirve mucho. Yo que soy muy desorganizado, con HiveTrack he conseguido organizarme bastante bien. Todas las herramientas de productividad, de todas maneras, sabemos que dependen de lo que tengamos dentro de la cabeza y de la capacidad que tengamos de sacar adelante las tareas y los trabajos. Bien, HiveTrack.me, cuando entráis, bueno, pues en la página principal, pues si no estáis logueados, lógicamente no tenéis un usuario y una contraseña, pues podréis ver aquí de qué va todo el tema, os explica un poco cómo es esta herramienta. Pero bueno, que sepáis que es una herramienta de pago, una herramienta premium, tiene pago, pero bueno, luego os voy a dar una oferta, cuando recibáis el correo tendréis una oferta del 50% gracias a la gente de HiveTrack. Han tenido la amabilidad de darnos una oferta del 50% para una versión premium, pero también podemos tener una versión gratuita que nos vale bastante, aunque es mucho más recomendable la premium, ya os digo. Pero como siempre estamos analizando, por lo menos desde mi lado, desde los webinars que he estado haciendo yo, las herramientas gratuitas o la versión gratuita de herramientas, aquí la tenemos. Nos damos de alta con un usuario y con una contraseña, yo me he hecho una herramienta nueva porque estamos con nuestros 30 primeros minutos de HiveTrack, entonces vamos a empezar desde cero. Y esto es lo que se ve, este es el panel, es un panel muy limpio, vamos a tener que empezar a llenarlo. Aquí en la parte de la izquierda tenemos tareas, tenemos calendario y tenemos tracks, son las tres zonas de HiveTrack. Empezamos por tareas, Inbox, si nosotros ahora mismo estamos en Inbox, bueno pues en la tarea de entrada, solo tenemos que pinchar, estar aquí, darle a pulsar Enter, pulsar el intro dentro de nuestro ordenador y añadimos una tarea. Por ejemplo, llamar a Carlos Bravo, le damos al Enter y ahí lo tenemos. Bueno, vamos a revisar un poquito más esta acción, vamos a revisar un poquito más esta acción. Le damos al Enter otra vez, nuevamente dentro de esto, vamos a hacer otra tarea. Por ejemplo, en este caso haríamos una tarea que fuese actualizar los perfiles de Twitter y Facebook, ¿vale? Bueno, no se trata solamente, hay muchas cosas que se pueden hacer aparte de poner el titular. Por ejemplo, ¿qué fecha límite nos vamos a dar para hacer esto? Es decir, es algo que no vamos a hacer hoy, es algo que tenemos planificado hacer, pues lo podemos poner, por ejemplo, la fecha límite va a ser el jueves 15. Muy bien, podemos poner una pequeña descripción, ¿vale? Aquí ponemos una pequeña descripción, podemos poner una serie de etiquetas, en esta podría ser social media, ¿vale? Y podríamos poner fecha de inicio. La fecha de inicio puede ser hoy, si hoy contemplamos que a lo mejor esta tarea la podremos realizar hoy o a lo mejor ponemos la fecha de inicio mañana. Tan sencillo como eso. Pinchamos aquí y la vamos a poner hoy. Esto está muy bien. ¿Qué tipo de energía va a requerir esta tarea? Una energía baja, como por ejemplo escribir un correo o hacer una llamada. Una energía media, pues podría ser esta, actualizar los perfiles de Twitter y Facebook. Una energía alta, que fuese pues hacer un plan de marketing o realizar una programación o añadir una serie de productos al catálogo de tu tienda online. Bueno, decidimos qué tipo de energía vamos a utilizar. Hecho. ¿Qué tiempo nos va a llevar? Esto también es interesante. Decir, bueno, pues actualizar los perfiles de Twitter y Facebook, vamos a intentar meterlo en media hora. Ya está. Bien, y ahora lo guardaríamos. Tarea programada con éxito. Bueno, pues veis que está aquí programada. Encontrarás esta y todas sus tareas en la sección de programadas. Vamos a cerrar aquí. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, esto es como una especie de bandeja de entrada. Nosotros podemos hacer listas de tareas, pues imaginaos que una cosa lógica sería poner varios trabajos en los que estamos. Por ejemplo, podemos poner cuondos. Podemos añadir paleochef. Puedo añadir lugar zen. Y veis que, pues ahora tengo tres listas, tres listas diferentes. En cada una de ellas yo puedo añadir cosas. Fijaos que la inbox es como hacer algo, escribir una tarea de una manera rápida, pero luego quizás deberíamos de llevar cada tarea a, pues una de nuestras listas o de nuestros trabajos. Llamar a Carlos Bravo, podríamos arrastrarlo a cuondos, porque es de lo que corresponde. Actualizar los perfiles de Twitter y Facebook. Bueno, puede ser algo que llevásemos a paleochef. Y en lugar zen podemos tener una serie de tareas como cambiar plugin de suscriptores por poner algo, ¿no? Y ya sabemos, ponemos una fecha límite, el 16, ponemos un tag que sea WordPress. Sabéis que los tags son otra manera de clasificar, una manera secundaria de clasificar los datos. Es decir, un tag como WordPress podría estar tanto en la lista de cuondos, como en la de paleochef, como la de lugar zen. Luego podríamos filtrar todas las cosas que tienen que ver con WordPress, se nos mezclarían las listas, las tareas, pero sería WordPress. Ahí está. Fecha de inicio, imaginaos que no pongo. Energía baja. Y tiempo, pues bueno, vamos a poner 15 minutos. Hecho. Aquí hay una estrellita que significa que esto sería una tarea favorita, una tarea predilecta. Sería otra manera de marcar preferencias, ¿vale? Pero pensad que vamos haciendo nuestra lista con varias tareas. Vamos a poner otra. Por ejemplo, newsletter. Vamos a generar una newsletter. Y esto, empezando, pues todos los viernes quiero hacer una newsletter. Entonces, esto sería una tarea repetitiva. Podemos poner aquí repetir cada día, cada día laboral, cada semana, cada mes o cada año. Marcamos cada semana. Y guardamos. Tarea repetitiva creada. Veis que hay tareas que pone que vencen hoy. ¿Por qué pone que esta tarea vence hoy? Porque cuando la he escrito, fijaos que ahora para cambiarla, para editarla, yo pincho, hago clic encima de la tarea y me da estas opciones. Yo ahora le doy a editar. No he puesto ni fecha límite ni fecha de inicio. Con lo cual entiende que esto se hace hoy. ¿Vale? Si en el momento, si ahora mismo pongo que se hace los viernes y guardamos, cambiar tareas repetitivas. Está a punto de cambiar una tarea repetitiva. Cancelar solo este o toda la serie. Podemos decir, toda la serie me la cambias. Ha desaparecido de aquí, pero porque HiveTrack tiene una cosa muy interesante, que es que te deja, te hace que te enfoques en las tareas importantes o en las tareas del momento y del día. Esta es una tarea repetitiva que cuando llegue el viernes nos aparecerá. Es interesante también ese punto. Una cosa que habéis visto hace un momento es que cuando yo hago clic encima de cada una de las tareas, me viene editar, que es lo que acabamos de hacer, me viene borrarla, cosa que podemos hacer también borrar, hacer como que esta tarea va a ser para hoy o dejarla para mañana. Pongo hoy y ya me pone que vence hoy. La de Carlos Bravo, mira, pues hoy no me va a dar tiempo a llamarle, le pongo para mañana. Me vence mañana. Así se puede hacer de una manera bastante, bastante ágil todo este tema, toda esta historia se puede mover muy rápidamente. Pues pensad que vamos a llenar esto con muchas, muchas tareas. Nos dice siempre cuando vencen, porque es una decisión nuestra, nos deja aquí una etiquetita diciendo si la hemos marcado como favorita, ¿vale? Y tenemos una serie de cosas que podemos hacer. Veis que aquí pone WordPress, yo tengo una etiqueta que se llama WordPress y puedo filtrar, cambiar plugin de suscriptores, era el único que tenía la etiqueta de WordPress. Pensad que, por ejemplo, estoy dentro de Kondos y quisiese hacer algo que tuviese que ver con WordPress. Por ejemplo, actualizar programa. La tag la pongo WordPress. Puedo poner más tags, podría añadir aquí otros tags, todos los que quisiese y lo guardaríamos. Muy bien. Pues dentro de la lista Kondos tengo dos tareas. En Paleochef tengo una que vence hoy y que veis que además aquí me lo marca con un 1, en esta columna me lo marca aquí con un 1, bien. Y en lugar zen tengo otras, tengo otra. Si yo pincho aquí en WordPress, me filtra cambiar plugin de suscriptores. Si yo voy a Kondos y pincho en WordPress, me filtra actualizar programa. Es decir, si yo tengo hecha un sistema de etiquetas racional, que no sea excesivo y me las lista aquí arriba, yo puedo filtrar también mis tareas por las etiquetas, no solo por el día en el que vencen, etc. Vamos a saltarnos el calendario un momento porque mucho tiene que ver con esta lista de tareas. Tracks. Tracks es realmente una cosa muy potente dentro de HiveTrack y merece un montón la pena verlo. En Track podemos ver que hay, se despliega otro menú que es hoy, próximo, concentración e informe. Bueno, hoy son las tareas que tienes marcadas para hoy, con lo cual si tú te vas a Tracks, pinchas en hoy y tienes tres o cuatro tareas para hoy, ya no piensas en nada más, te centras en realizarlas. ¿Veis? Pues hoy tenía actualizar los perfiles de Twitter y Facebook en Paleochef, se ve aquí la etiqueta, 30 minutos, energía media, pues pensad que tenemos tres o cuatro tareas y vienen aquí a modo de ficha, lo podemos hacer, mirad, lugar C, en vez de vencer en tres días, no. ¿Cuándos? Actualizar programa, ya sabéis, pinchamos aquí y lo damos para hoy, vence hoy. Vale, en Tracks, ahora, nos volvemos a Tracks. ¿Qué hay hoy? Actualizar programa, Qondos, Wordpress, actualizar los perfiles de Twitter y Facebook, Paleochef, Social Media. Aquí lo tenemos, aquí tenemos esta lista de cosas a hacer. Sería una cuestión de hacerlas, lógicamente esta herramienta no sirve de nada, si luego tú no la utilizas adecuadamente, sería una cuestión de hacerlas, vas a ello, lo haces y una vez que lo tienes hecho, marcas aquí ese check y veis que ha desaparecido, desapareció. Ya no tienes que focalizarte en ello, ya vas a la siguiente tarea. Esto, esto está muy bien, esto realmente te centra, pero luego vamos a ver todavía más cosas. Próximo, siguiendo aquí en este menú, estamos en hoy, Próximo, te sacaría de aquí a, veis, mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, de aquí a cinco días vista, ¿qué es lo que hay? Por ejemplo, en el miércoles, para mañana, no tengo marcado nada, pero para el jueves, sí que tengo marcado llamar a Carlos Bravo. ¿Veis? Está realmente bien. Es decir, tenemos un poco de anticipación. Estas son las tareas que tenemos. Eventos no hay ningún evento. Evento es ahora, lo vamos a ver dentro de calendario, cómo se genera un evento. Eso es fácil porque será lo que más vais a conocer, porque lo tienen también otras herramientas, pero integrado dentro de Hiketrack es genial. Dentro de este menú, concentración, es en qué me quiero fijar yo para ponerme a trabajar. Es decir, yo quiero hacer las tareas que tengan que ver con social media. Pincharíamos actualizar los perfiles de Twitter y Facebook. O lo que quiero es, vamos a pinchar otra vez aquí y ahora aquí, centrarme en la lista de paleochef, de cuándos o del lugar zen. O quiero centrarme en las que tienen una fecha límite o en mis favoritas. Recordáis que yo había puesto una tarea como favorita. Yo pincho en ella y me dice, claro, esto funciona si tienes más tareas definidas, si tienes varias puestas como favoritas, lo podemos mirar ahora en un momento rápidamente y solo os dejaría las favoritas. Interesante, ¿no? O en energía, es decir, yo quiero ahora hacer tareas de energía baja, porque ya estoy muy cansado, entonces puedes cambiar plugin de suscriptores. ¿Veis? O tiempo, es decir, yo ahora quiero hacer tareas de 15 minutos o tareas de 30 minutos o tareas de una hora y filtramos y me las sacaría. ¿Veis que está francamente bien? Que merece mucho la pena y esta es la versión gratuita, la Premium tiene algunos detallitos todavía mucho más interesantes. El informe es algo muy bueno porque te permite mirar hacia atrás y ver lo que has hecho. Lógicamente, estamos empezando con esta herramienta y no hemos hecho nada, pero sí, sí, de hecho ya hemos hecho algo que ha sido actualizar el programa en cuandos. ¿Os acordáis que yo di a tarea realizada, no? Pues entonces, cuando vemos, pues imaginaos que vamos a la noche para ver qué es lo que hemos hecho hoy, pues mira, completadas han sido, hemos actualizado el programa, hemos actualizado las redes sociales, hemos escrito un correo a tal persona, hemos hecho la programación de tal, hemos cambiado de hosting, hemos contactado con tal proveedor y vendría aquí, tanto de hoy como de ayer, como del domingo pasado, como de los cinco días anteriores y incluso de todas las fechas anteriores. ¿Veis que por aquí nos podemos mover en anterior-siguiente y podemos ver lo que se hizo el sábado 26 de septiembre o el viernes 25 de septiembre? Tienes la lista de tareas completadas aquí ordenados. Luego lo podemos hacer de una manera muy sencilla, en cinco minutos añadimos más tareas y vemos cosas. ¿Vale? ¿Veis que es bastante sencillo? Nos vamos a la opción del medio, la de calendario. Bueno, pues la opción de calendario es sencilla. Es, pues como los calendarios que tenemos de agenda, en el que, por ejemplo, mañana octubre 14, miércoles a la 1, pues yo pongo aquí webinar con Javier Guayar. Guayar. Vale. Cambia un poquito la caja porque ahora se dice a qué hora empieza, a la 1, a qué hora acaba y veis que podemos marcar que dura una hora, dos horas, dos horas y media, tres horas. Vamos a poner una hora. Hecho. Que me dé una alerta 15 minutos antes, me haría una alerta. Podemos también poner una descripción, un lugar. Imaginaos que estamos con una cita, así que podríamos poner calle y tal. En este caso no, es un webinar. Tags, lo mismo. Tags podemos poner webinar. Y pertenece a mi calendario. En la versión premium, en la versión de pago, puedes hacer varios calendarios diferentes. Pues imaginaos que hacemos un calendario de webinars, un calendario de citas, un calendario de eventos deportivos a los que vamos, un calendario de reuniones, cosas así. Entonces serían incluso hasta de colores diferentes. Pero esto lo guardaríamos y aquí tendríamos ya esto colocado. Por supuesto, lo podremos mover de sitio. ¿Veis? Lo podremos ampliar en horas. Pinchando en ello podríamos editarlo con la opción de borrarlo. ¿Vale? Y así lo tendríamos. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Vamos a hacer de una manera un poco rápida, ya para terminar, porque es bastante sencillo, vamos a poner distintas tareas aquí. Actualizar hosting. Esta la ponemos favorita. ¿Vale? Hacemos otra, que sería contratar copywriting. Otra que sería escribir post. Lo guardamos. Y vamos a hacer diferentes cosas. Esta es favorita. Esta la vamos a poner para mañana. Esta la vamos a poner que vence hoy. ¿Vale? Ahora nos vamos a Paliochef y ponemos también actualizar blog. Vamos a hacer otra más, que sería publicar en Instagram, por ejemplo. La guardamos. Esta la ponemos de favorita. Esta la ponemos para hoy. Y en lugar zen, podemos poner alguna tarea, como por ejemplo, revisar sobre mí. Marcamos aquí como que es muy importante, como no. Y otra tarea más, que fuese repasar talleres. Cada uno se haría, ya sabéis, lógicamente, sus tareas. Y guardamos. Esta la ponemos para hoy. Esta la ponemos para mañana. Bueno, ahora lo que quiero que veáis es cuando nos vamos a tracks. Ahora ya esto se llena un poquito más. Ahora ya esto se llena un poquito más. Por ejemplo, para hoy tenemos contactar con P-Writing en Kondos, actualizar los perfiles de Twitter y Facebook en Paleochef y publicar en Instagram en Paleochef. Para los próximos días tenemos varias cosas. Para mañana, miércoles, tenemos tres tareas. Escribir un post, llamar a Carlos Bravo y repasar talleres. Estas dos son de Kondos, esta es de Lugarzen. Bien, para el jueves no tenemos nada. Para el viernes, aquí ya veis que están marcadas cosas. Para el viernes tenemos cambiar plugin de suscriptores y newsletter. ¿Veis? Fijaos que esto no lo había dicho. Para mañana viene marcado el evento de webinar con Javier Guayar. Es decir, que si tú, de una manera racional, de una manera organizada, puedes poner aquí cosas y las puedes tener bien, bien, bien organizaditas, te sirve mucho. Es decir, ahora sabes lo que tienes hoy y en próximo vas a ver qué es lo que hay. Por ejemplo, en el track de hoy, ves las tareas y pinchas también en los eventos. Hoy no hay ningún evento en la agenda, pero podrías mirarlo. ¿Vale? Y pues en tema de concentración, pues digo, yo solo quiero ver ahora, solo quiero centrarme en mis favoritas, en las que tengo como favoritas, que son cuatro. Pero veis que me muestra tres, porque esto es algo que tiene Hiketrack muy interesante, que es que por defecto solo te muestra tres tareas. Para que tú solo tengas en la cabeza visualizado esto, haces y vas cerrando. Pero en realidad hay más. Aquí pone ver una más, ver todo. Entonces, tú podrías verlas todas. Pero por cuestiones puras de productividad, el número tres, es decir, ves tres tareas y te enfocas en tres tareas, es como debería de ser. ¿Vale? Qué es lo que va a hacer, cómo se va a organizar y cómo lo va a plasmar aquí. Y sobre todo, si va a cumplir todo lo que dices y lo que escribes dentro de esta herramienta. ¿Vale? Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, que os funcione muy bien. En el correo recibiréis una oferta para acceder a la versión premium que tiene unas funcionalidades un poquito más avanzadas y todavía más interesantes y más potentes. Un descuento del 50%, nada menos. Es todo un chollo, es un regalo que agradecemos desde aquí a la gente de Hiketrack. Ya sabéis, Startup Española, se lo agradecemos mucho que nos haya dado esta oferta. Pues esto es todo, muchas gracias a todos los que habéis estado asistiendo a este webinar y gracias a los que os estáis viendo la grabación. Esto es Cuentos One, yo soy Luis Ángel Mendaña, Lugar Zen y nos vemos en el próximo webinar de Cuentos One, 100 webinars en 100 días. Un saludo, hasta luego.